Correos presenta eCard, la nueva aplicación para enviar postales físicas por correo o digitales. Eliges un diseño, añades tu foto y la retocas como quieras. Para el envío físico, imprimimos tu postal y la entregamos en el buzón de quien nos digas. ¿Así de fácil? eCard. La vida es un viaje para compartir.